Hola caballeros, aquí con Pablo Valdez. Pablo, ¿cómo te sientes al estar aquí en este instante en el Barclays Center? Me siento muy orgulloso de estar aquí con mi equipo, Curtis Stevens, Marcus Brown. Son muchachos que he estado con ellos desde el primer momento, ellos comenzaron su carrera y gracias a Dios estamos aquí para adelante. Sí, ¿qué nos puedes decir acerca de tu carrera en este instante, iniciando los pasos en esto que es el boxeo? Bueno, tienes un background también que has hecho boxeo, pero ahora profesionalmente, cuéntale al público cuántas peleas llevas en este instante en tu carrera. Pelé hace tres semanas en Santo Domingo, estoy 3 y 0 con 3 knockouts, estamos trabajando duro, estamos trabajando duro. Impresionante. Sí, sí, tengo un récord ahí. Te vienes, vienes para arriba, vienes para arriba deseándote siempre lo mejor. En este instante se habla de un potencial de una pelea, Teofimo López, Richard Comey. ¿Qué nos puedes decir sobre esa pelea? ¿Crees que Teofimo López en este instante está listo para enfrentar a Richard Comey? ¿O cómo tú ves esa pelea cuando se llegue a dar? Con todo respeto, López, Teofimo López es un peleador vuelo, explosivo y fuerte y él está preparado también para pelear. Richard Comey está en el equipo mío también, yo le he ayudado mucho, yo le hice mucho guanteo para prepararlo para la pelea con la pelea pasada. Con Bertrand. Sí, con Bertrand, pero Teofimo López, él cogió mucho derechazo la última pelea pasada, que eso es que Richie tiene esa derecha, todo el mundo ve que cuando él tira esa derecha, la gente tumba al suelo. Entonces, va a ser una pelea fuerte, va a ser una pelea fuerte para ambos, ambos los dos, pero yo voy con mi equipo, Richie Comey es una bestia, como decimos en la República Dominicana. Él se enfoca, trena duro, se enfoca, disciplina, lo más importante tiene muy disciplina y él todavía tiene hambre en ese deporte. Sí. Él tiene hambre y es muy, muy humilde y mucho respeto para Richie Comey, mi hermano. ¿Qué es lo importante? Que estás ahí apoyándolo, sea cual sea alguna vez el resultado, porque alguna vez en el boxeo cambian en el aspecto y cuando digo cambia, cambia que alguna vez uno sufre una pérdida, pero tú eres de las personas que en este instante apoyas a todos, incluyendo en Curtis Steven, hasta el final? Curtis Steven es como mi mentor. Estaba conmigo ahí, desde que yo comencé para atrás, desde que yo comencé a vocear otra vez, estaba ahí guanteando conmigo, corre conmigo, baja, hace el peso conmigo, así Richie Comey, así. Tú sabes que nosotros en Nueva York tenemos uno de los mejores equipos que hay de voceo ahora mismo. Gracias a Dios, tenemos los mejores entrenadores, Andre Rosé y Gary Stark son, en mi opinión, uno de los mejores entrenadores en Nueva York. Tú me entiendes, hay muchos peleadores y mucho guanteo y mucho talento para aprender. Yo estoy emprendiendo todavía, gracias a Dios, yo tengo un equipo bien fuerte que me ayuda mucho, gracias a Dios. Sí, imagínate, es algo impresionante que mencionas a Gary, Gary Stark, Andre Rosé, mucha gente los conoce, tiene historia esos dos coaches. Es decir, han puesto lo máximo en todos ustedes y eso siempre es de apreciar. Digamos que Richard Comey, en este instante a lo mejor Teofimo tiene una pelea antes de llegar a Richard Comey. Y si Lomachenko vence a Josh, que va contra él, ¿qué piensas si se da la pelea Lomachenko-Richard Comey? Richard Comey, como le dije, yo nunca me voy a ir contra el equipo, pero Lomachenko es un tremendo voceador. ¿Qué piensas de esos dos estilos? Va a ser una pelea bien interesante, pero yo voy a mi caballo, Richard Comey hasta la muerte. Con la pegada que tiene. Con la pegada, Richard Comey pega como un 54, como un 54 pega a Richard Comey. Yo he guanteado mucho, yo he visto que él ha guanteado con unos 60 y le he hecho bien efecto. Gente más grande que él, le he hecho, le he dado un belgazo fuerte. Sí, no, me imagino que tiene que ser un, es un peleador durable, tiene poder en las manos. Bueno, tú lo has visto guantear. Yo lo he podido aguantar, yo puedo ser testigo de ello porque en el workout y todo lo que hace es increíble, es increíble el trabajo que ellos hacen. Y mucho crédito les doy a todos ustedes. Como lo digo siempre, respeto a quien gana y quien pierde, porque en esto del deporte hemos podido ver que cuando ustedes pisan un terreno que es el ring, siempre es la vida. Y ustedes nos traen un evento, algo de entretenimiento, pero no hay que olvidarnos que siempre ustedes arriesgan la vida para podernos, darnos un buen espectáculo. Y a lo último también, ustedes pelean porque esto es su carrera. Claro, claro, claro. Ahí está Marquez ahora mismo. Marquez viene ahí, son tremendos peleadores en este instante. Estamos por presenciar Chris Arriola, Marquez Brown y todo esto. ¿Qué piensas de esas dos carteleras? De Marquez Brown y John Pascal. Oh, Marquez Brown. Pascal es un tremendo bolseador también, pero ya llegó su tiempo, ya llegó su hora. Marquez es demasiado rápido, demasiado listo en el ring y es muy inteligente en ese ring. Bolseando, bolsea y pega. Cuando tú peleas un bolseador que bolsea y pega, es fuerte. ¿Crees que esta pelea se va a decisión o va a... Curtis, Curtis Stevens en la casa. Curtis, Curtis Stevens. ¿Piensas que esta pelea se da porque la van a parar o se va a la decisión de 12 rounds? Es duro de predicar una pelea así cuando los dos estilos tienen, pero yo tengo a Marquez Brown decisión. Bolseando, un bolseo lindo como hace él. Y si lo... Y si lo... Y si lo interesa, le da un golpe, él le va a brincar encima y van a parar la pelea. Marquez Brown está demasiado preparado. Lo vi en campamento también Colorado. Sí. También está demasiado preparado. Gracias a Dios. Definitivamente no nos vamos a perder. ¿Qué es lo que va a suceder en esta noche? Gracias, gracias. Pablo Valdez, ¿algún mensaje te gustaría darle a todos los aficionados y a todo mundo que va a poner atención en tu carrera y seguir tu carrera? Y recuerda también tu cuenta para que ellos te puedan seguir. Oh, me pueden seguir en Instagram. Prettyboy underscore blow. Y hay un nuevo, nuevo 40 que viene y tiene muchos papeles que soy yo, Pablo Valdez. Tengo pegada, gracias a Dios. Y yo te he callado. Yo voy a hacer mi récord y voy a... Mucha gente me tiene a mí como Londo 2, pero voy a sorprender a mucha gente. Cuando yo te toque, tú vas a tumbar al piso. Hey, te deseo lo mejor. Te he visto poder pelear. Es impresionante la pegada que tienes, la resistencia que tienes. Y te deseo lo mejor en tu carrera deportiva. Gracias. Gracias. Damas y caballeros, siempre un placer estar aquí contigo.